Sí, no tuvieron mucha suerte en donde hicieron ese lanzamiento y justo se dio con los 33 goles y después la Copa Chile también, que fueron los dos campeonatos que pusieron el dinero y la verdad que fue un año espectacular, no era fácil hacer tantos goles, fueron en 25 partidos yo creo que para mí fue una bendición haberlo conocido porque me hizo hacer muchísimos goles mismo en algún partido amistoso, lo notan de que si seguimos igual intacto de buscarnos de saber de que siempre hay jugadas que recordamos, que nos quedan siempre en la memoria y eso la verdad es porque fue una de las duplas a lo mejor más importantes que han pasado los últimos años por el fútbol de Sudamérica. Los títulos son decir un poco el gran sacrificio y el terminar un ciclo que realmente uno se pone metas cuando arranca un campeonato o un año y para mí principalmente eran los primeros títulos de saber de que en un club tan grande en todo sentido de Católica merecíamos dar una vuelta olímpica porque sabíamos de que teníamos un gran equipo, un gran plantel, un gran cuerpo técnico, dirigentes que realmente se mataban por hacernos sentir bien, que solamente teníamos que entrar a la cancha y jugar al fútbol nada más, no preocuparnos de otras cosas. Yo creo que lo principal era un poco esa revancha de títulos a nivel nacional que tenía yo, es decir, me había quedado con dos espinas muy clavadas del 94-95 que sí, muchísimos goles, todo, pero era dar una vuelta olímpica a nivel nacional, a nivel del campeonato nacional y más allá de que podía haberme quedado en Japón, pero bueno, cuando se dio la oportunidad no lo pensé y dije, bueno, tendríamos que dar otra oportunidad a un club que realmente me había dado todo, que había hecho un gran sacrificio, que realmente esa ida a Japón no había sido tan, es decir, había sido beneficiosa tanto para el club como para mí también, pero había quedado algo raro de que no nos habíamos ido, es decir, no había sido una ida tan limpia, es decir, limpia de decir de que la gente decía para qué se iban tan lejos, ¿no? Fue una de las cosas más bonitas que logré en el fútbol, es decir, a nivel de una ansiedad de la gente de saber de que habíamos perdido el primer partido con Colo-Colo, es decir, aparte de todo lo que fue la tensión hasta el último partido en Calama, es decir, antes de jugar con Colo-Colo, creo que fue una tensión terrible del partido anterior a Calama con la U, ganar un partido durísimo en la cancha de Colo-Colo, después en Calama fue otra también, que eran guerras bien dichas, ¿no? Es decir, que eran partidos durísimos, no nos regalaban nada y nosotros teníamos un plantel extraordinario y después con Colo-Colo perdimos el primer partido, pero de ninguna manera sabíamos de que ese partido había sido totalmente injusto, ingrato, en donde Colo-Colo había jugado, había hecho las cosas jugando de local, pero nosotros sabíamos de que a la vuelta no se nos podía escapar, ese título no se nos podía escapar por nada del mundo. En el caso de Pipo, porque es decir, una amistad muy grande y él había luchado mucho por lograr un título nacional y sabía de que él hacía muchísima fuerza para que nosotros lo lográramos y bueno, tuve la oportunidad apenas terminó el partido, me lo pusieron en comunicación con Pipo, que estaba en Argentina y la verdad que, es decir, muy contento estaba porque realmente lo habíamos luchado mucho para lograr este título y lo del Mumo no hay duda de que siempre en cada, yo creo, no solamente por el título, en cada partido, en cada gol, siempre estaba la dedicatoria para él, porque yo creo, todo lo que hicimos a partir de la ida del Mumo era para él, es decir, en cada rincón siempre estaba él, en cada vestuario, en cada partido y la verdad que fue una locura estar en Santa Rosa, entrar después a ese gran salón también con muchísima gente, no se terminaba nunca y bueno, después con la locura con David, al otro día teníamos que sí o sí levantarnos temprano y caminar hasta la Virgen, que fue una promesa que apenas llegamos a Santiago, los dos veníamos de Japón, nos propusimos que si ganamos el título lo íbamos a hacer, porque David es muy devoto de la Virgen, yo también y lo primero que me preguntó David, a dónde podemos ir si salimos campeones, queremos ir caminando de una Virgen, bueno, y nos levantamos temprano y salimos caminando solos y terminamos con muchísima gente también que nos acompañó y la verdad que fue una linda locura de los dos, pero que sabiendo de que llevábamos la copa ahí simbólica, no hay duda de que fue con muchísimo placer. El equipo era muy criticado, es decir, católica siempre, el club ha sido muy criticado por decir de que jugaban solamente, jugábamos los partidos importantes en el Nacional y no podían llevar gente, no podía ir Colo-Colo, no podía ir la U, y qué teníamos que ver nosotros, qué tenía que ver el club, y de un lado o de otro siempre la crítica estaba, por eso yo estaba muy ahogado con todas esas palabras porque sabía de que en algún momento la había, y más, siempre acá no hay que ser necio, siempre con Acosta siempre había algo especial de la prensa, de los clubes contrarios y para ellos era un placer de que Acosta no ganara nada, y más allá de que no fue Acosta solo el que ganó ese título, pero para mí ese título era especial, porque yo venía acumulando muchísima bronca de los dos años anteriores. El sentimiento es muy especial con Católica y eso de que no soy de venir mucho a Chile, pero cuando vengo me hacen sentir como si estuviese todo el tiempo con ellos, es decir, de que hay un idilio muy lindo con la gente católica, que no lo viví, es decir, en San Lorenzo que a lo mejor soy ídolo también y que la gente me quiere, no lo vivo como lo vive la gente acá de Chile, y eso es algo fuerte para mí, creo que la gente, ya lo digo nuevamente, es especial la de Católica, pero especial para bien. Ciencias del 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 Ciencias